Hola hispanófilos y hispanófilas y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Como estáis viendo, sí, estamos en la calle. Estamos en Málaga en concreto y es que hace mucho tiempo me habéis pedido que haga entrevistas en la calle y eso. Así que me he armado de valor y he salido a la calle a grabar vuestras entrevistas para que podáis ver un poco cómo son los españoles. Bien, quería hacer la entrevista preguntando a la gente de Málaga, pero la realidad es que ha sido bastante complicado encontrar a malagueños. Más o menos la mitad de los entrevistados son de aquí de Málaga, el resto son de otras partes de España, pero creo que sería interesante porque así podéis ver un poco el acento de la gente. Vais a encontrar un chico que es de Canarias, una señora del País Vasco y gente de aquí de Málaga también. Así que vosotros mismos vais a poder comparar un poco los acentos. Y bueno, el primer tema del que vamos a hablar es de hábitos de alimentación, de que desayunan, platos favoritos, etcétera, etcétera, de los españoles. Así que, ¿estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Hola, ¿cómo te llamas, tío? Javi. Javi, ¿de dónde eres? De Canarias, La Gomera. ¿De La Gomera? Encantado, Javi. Te voy a hacer unas preguntillas, ¿vale? ¿Qué sueles desayunar cuando te levantas por la mañana? Lecho con galletas. ¿Lecho con galletas? Sí. El desayuno de los campeones. Siempre. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, yo, Cata. ¿Cata? ¿Y de dónde eres, Cata? De Madrid. Vale, Cata, te voy a hacer una preguntilla para que los estudiantes de español puedan conocer un poco cómo son aquí los españoles, ¿vale? Sí. ¿Qué sueles desayunar? Yo, pan con tomate, siempre. ¿Pan con tomate? Y un café. ¿Y un café? Sí. Pan con tomate, tío. Yo también. Me encanta, sí, sí. Fácil, rápido, barato y bueno. Sí, sí. Hola, buenos días. ¿Cómo se llama usted? Buenos días, Antonio. Antonio, ¿te podría tutear? Sí, hombre, sin problema. Sin problema, perfecto. ¿De dónde eres, Antonio? De la línea de la concepción. ¿Y eso dónde estás? Estás en el campo de Jirotar. En Cádiz, ¿verdad? En Cádiz, en Cádiz. En Cádiz. ¿Usted ahí de toda la vida? De toda la vida. De toda la vida, que está aquí de vacaciones, ¿no? Bueno, vengo aquí a Málaga de vez en cuando porque tengo aquí a mis nietos y vengo a él. Muy bien. Empezando por la comida, ¿qué sueles desayunar normalmente? Desayunar siempre suelo tostada con aceite de tomato. Hola, buenas. ¿Cómo te llamas? Carmen. Te voy a tutear, ¿vale, Carmen? Sí, claro, por supuesto. ¿De dónde eres? De Málaga. Boquerona, ¿no? Boquerona, 100%. Bueno, Carmen, voy a hacerte unas preguntillas sobre un poco de hábitos de los malagueños para ver un poco cómo eres tú, vaya. ¿Qué sueles desayunar? Pues café con leche y mi tostada con aceite. Muy bien, muy bien. Aquí queda oliva, ¿eh? Por supuesto. Virgen extra, ¿no? Extra. ¿De qué pueblo? ¿Sabes de qué pueblo trae el aceite? Pues mira, de la parte de... Río Gordo, la parte esta de ahí de... Sí, de los montes de Málaga, ¿no? Correcto, sí. Ah, mira, pues muy bien. Hola, buenas. ¿Cómo se llama usted? Salvador Jiménez. Salvador, ¿te puedo tutear? Claro, por supuesto. Así la entrevista más llevadera. Sí, sí. Bueno, Salvador, ¿de dónde eres? Aquí de Málaga. ¿De aquí de Málaga, Málaga capital? Málaga capital. ¿Qué sueles desayunar? Yo suelo desayunar pan con aceite. ¿Pan con aceite? Sí, sí, mi café y pan con aceite. Un momento, un momento, un momento. ¿Te está gustando la entrevista? Vale, pues quiero que en los comentarios me digas qué preguntas le puedo hacer a los malagueños en los próximos vídeos. Es verdad que ahora en agosto estamos un poquito más tranquilitos porque la verdad hace mucho calor y la gente no sale mucho a la calle. Pero en septiembre vamos a volver con muchos más vídeos y con mucho más contenido. Y ya está, no me tengo más. Sigue disfrutando el vídeo. Hola, buenas, ¿cómo se llama? Yo me llamo Fali. ¿Fali? Sí. Encantado, Fali. ¿Te puedo tutear? Pues claro. Perfecto, muchas gracias. Fali, ¿de dónde eres? Yo soy de... Voy a decir de Ibar porque es que yo me crío allí. Toda mi educación y todo lo que es, mis costumbres y todas mis experiencias nuevas, las primeras las viví allí. ¿En dónde me ha dicho? Eibar. Eibar. Un pueblo de... Entre Ibar, entre Vizcaya y Guipuzcoa. Vamos a decir que hace frontera. Vale, vale. En el País Vasco, ¿verdad? En el País Vasco, sí. Perfecto. Guavizcaya, País Vasco. Perfecto, sí. Te voy a hacer unas preguntillas, ¿vale? Sobre hábitos y tradiciones aquí de los españoles, a ver qué tal. Yo tengo los hábitos ya de Málaga, ¿eh? Ah, ¿tienes ya los hábitos de Málaga? Yo ya llevo aquí casi 40 años. Ah, vaya, pues así los estudiantes pueden ver cómo tú has cambiado... Ay, oye, he cambiado mis hábitos, sí. Perfecto, Fali. Pues mira, el primero es, ¿qué sueles desayunar tú? Desayuno siempre el pan tostado y con aceite y tomate. Oye, y una cosa que yo le añado si lo hago en casa. O sea, un diente de ajo. Bueno, mira, me parece fantástico. Y luego el café con leche. Bueno, ¿cómo te llamas? Teo. Teo, encantado de conocerte y muchas gracias por hacer la entrevista. Te voy a hacer unas preguntillas sobre hábitos y costumbres para que los estudiantes puedan conocer cómo son los malagueños, que tú eres malagueño, me ha dicho, y también los españoles, porque ya sabes, aquí en Málaga te encuentras de todo menos... En verano, sobre todo, menos gente de aquí de Málaga. No, exactamente. Menos locales, ¿no? Bueno, Teo, te voy a preguntar un poquito por la alimentación, los hábitos de comida y eso. ¿Qué sueles desayunar tú por las mañanas? Tostada con aceite de oliva y café con leche. Me encanta, tío. Casi todo el mundo está contestando eso y yo es que soy del estilo. Tostada con aceite, con tomate y... Energía, rápido y... Y sana, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu plato favorito? Espinacas con bechamel. ¿La espinaca con bechamel? ¿Y eso? De siempre, de chiquitito. He sido un chico que come de todo, como la dieta mediterránea y soy un chico de buena boca. ¡Qué bueno! Ayer justo comí yo espinacas. Uno de los mejores platos. Mucho hierro. ¿Cuál es tu plato favorito? Mi plato favorito, las croquetas de la abuela. Muy buena. Tradición, ¿eh? ¿Croquetas de qué? De jamón. ¿O de cocido? De cocido, uh. De cocido y rabo de toro... Guay, ya ves. ¿Cuál es tu plato favorito, Antonio? El pescado. ¿Cuál en concreto? ¿Qué pescado te gusta más? Pescado me gusta todo, porque todo está bueno. Y más allí en Cádiz, ¿no? Que tenéis buen pescado, ¿no? En la línea de la construcción. En la línea tenéis buen pescado también, ¿no? Sí, sí. Una zona muy buena. Tenemos ahí la tunara, que es una zona de pescado riquísima. ¡Qué bueno! ¿Atún de la madraba? Atún de sardina, de todos los pescados. ¡Qué bueno! ¡Qué rico! ¿Cuál es tu plato favorito? Pues la tordilla de patata. El arroz. Y, por supuesto, los potajes. ¿Los potajes? Los potajes de Málaga, que eso quita el sentido. ¿Qué potaje? ¿Cuál es tu potaje favorito? Pues el potaje me gusta el de garbanzos. Con un poquito de bacalao. Muy bien, muy bien. Bacalao. Bacalao. Calzanzo, acelga. ¿Cuál es tu plato favorito, Salvador? Pues callos. ¿Callos? Callos. ¿Te gustan los callos? Mucho. ¿En general los potajes o solo los callos? No, no, callos. Más bien callos. Potajes, pocos. Callos. Callos. ¿Cuál es tu plato favorito? Ay, tengo mucho. Pero a mí es que yo me alimento básicamente de verdura. Me gusta verdura al vapor, en ensalada, todo. Verduras y el pescado. Ahora también vengo de Atarazana. O sea, que tienes una... Ah, mire, ¿de dónde vienes? De Atarazana, del mercado de Atarazana. Sí. De comprar la rosada. Ah, ¿una rosada has comprado? Sí, aquí está, mira, lo puedes ver. Ah, mira, o sea, qué rico. ¿Cuál es tu plato favorito? ¿De aquí o de la vida misma? De la vida misma, de todo el mundo. De la vida misma. Así la gente te conoce a ti también, vaya. Una buena pasta. ¿Pasta? Una buena pasta, sí. O carbonara, o boloñesa, todo depende. Pero si es de aquí, una buena fritura malagueña. Una friturita malagueña, ¿no? Sí, con eso me ganas. Me invitas a comer fritura malagueña y voy contigo donde quiera. ¿Tortilla patata o gazpacho? Tortilla patata. ¿Cómo si? ¿Qué papas? Tortilla papa, ¿no? ¿Qué plato típico tenéis allí en Canarias? Humo o picón con papas arrugadas, papas, piñas y costillas, pescado del más rico. Cegocio. Qué bueno. ¿Tortilla de patatas o gazpacho? Tortilla de patatas con cebolla. Con cebolla. Antonio, ¿tú qué prefieres? ¿Tortilla de patata o gazpacho para comer? Las dos cosas. ¿Las dos? De buen comer, ¿no? Sí. Me alegro, me alegro. ¿Tortilla de patata o gazpacho? No, gazpacho no. Tortilla de patata. ¿Tortilla de patata? ¿Aún siendo malagueña? Sí, sí, sí. El tomate me gusta, pero no triturado. Ah, como en ensalada, ¿no? Exacto, en ensalada. Vale, vale, perfecto. ¿Tortilla de patata o gazpacho? Gazpacho. Gazpacho, ¿no? Muy bien. Por este tiempo fresquito. Muy bien, verano es lo que pega, ¿no? ¿Tortilla de patata o gazpacho? Siempre. O gazpacho. ¿Cuál prefiero? Uno u otro. La tortilla de patata. ¿La tortilla de patata? La prefiero antes que el gazpacho, sí. ¿Pongo sin cebolla? Siempre con cebolla. ¿Siempre con cebolla? Siempre. ¿De momento va ganando con...? Siempre que me la hago yo en casa, claro. Claro. Se la como fuera ya, que es rara verla como fuera, porque no está igual. Vale. ¿Tortilla de patata o gazpacho? Tortilla de patata. Tortilla de patata, ¿no? Con cebolla. Con cebolla. Bien, bien. Podemos tener una disputa. Vamos, tres de tres. Tres personas que hemos hecho de entrevista, tres han dicho que con cebolla. Perfecto, Javi, pues muchas gracias, ¿eh, tío, por la entrevista? Muchas gracias, tío. Muchas gracias, ¿eh? Sí, tío, que te vaya bien. Pues muchas gracias, ¿eh? Nada, a ti. Gracias. Muy amable, ¿eh? Nada. Encantado. Pues eso ha sido todo, muchísimas gracias. Encantado, que vaya a venir las vacaciones, ¿eh? Venga. Que tengáis... Muchas gracias, tío. Mucha suerte. Sí. Muy amable, ¿eh? Que todo vaya bien, ¿vale? Venga. Pues, Salvador, ya estamos terminados. Muchísimas gracias, ¿eh? Nada. Muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias, Fali. Teo, ya está. Muchísimas gracias por tu tiempo. Pues bien, bueno, como habéis visto, la mayoría de españoles desayunan pan con tomate, tostadas con café, etcétera, etcétera. Es lo que hacemos la mayoría aquí en España. Y otros, pues, desayunan, pues, leche con galletas y otras cosas. Pero, bueno, es más o menos lo que solemos desayunar aquí. Espero que os haya gustado un montón el vídeo. Como os he dicho en vídeos anteriores, estoy trabajando en un proyecto de turismo idiomático donde estoy preparando grupos de estudiantes para venir aquí a pueblos de España a aprender español. Y, nada, si queréis más información, la página web todavía no está preparada, pero en el primer comentario y en la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace para que os suscribáis a una newsletter y así puedo tener vuestro email para mandaros información. Así que si estáis interesados en venir a España, a Málaga, a un pueblo de Málaga, a aprender español durante una semana, pues, ir a la newsletter, suscribíos y poco a poco, cuando vaya teniendo la web lista, os mandaré información. Y, nada, muchas gracias por aprender español y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!